El ser es y el no ser no es. Punto. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de filosofía aleteia. Hoy nos toca hablar de Parménides. Parménides de Elea, filósofo presocrático importantísimo en la historia de la filosofía, el cual marca una época. Parménides nace en Elea, colonia griega al sur de Italia. Entre los años 530 y 515 a.C. no hay una fecha exacta de su nacimiento, como tampoco lo hay de su fallecimiento, que se estipula que fue entre el 480 y el 470 a.C. Según lo que se sabe de Parménides, lo poco que en realidad se sabe, porque no tenemos tantos datos de lo que ha transcurrido, lo que ha vivido durante toda su vida, lo poco que sabemos es que tuvo bastante incidencia en bastante responsabilidad política y legal en su ciudad natal. Otra de las cosas que se sabe de él es que fue discípulo de Aminias, un filósofo pitagórico. Según Diógenes Laercio, y en verdad es lo único que nos llega de Parménides a nosotros, Parménides justamente escribió un solo libro. Se trata de un poema filosófico, del cual nos llegan 154 versos que están agrupados en 19 fragmentos. Este poema se conservó gracias a Simplicio de Sicilia, quien fue el que quiso conservar este poema y muchos otros escritos y otras obras de los filósofos antiguos, y más que nada los presocráticos, y que se conserven estos para la posteridad. La escritura del poema de Parménides es una composición en hexámetros, muy parecida a la de los versos de la poesía épica, similares a los versos de Homero y Hezíodo. El poema del cual estamos hablando está dividido en tres partes. Una introducción alegórica, también llamada proemio, y luego dos partes más. La vía de la verdad y la vía de la opinión. De esta última es la que peor se conserva, la que en peor estado nos llega a nosotros. Bien, en el proemio, Parménides cuenta que un joven, que vendría a ser el mismo, va en búsqueda de una diosa, la cual le va a revelar la verdad. Pero esta verdad de la que nos habla Parménides no es una verdad subjetiva, es una verdad que proviene de una fuerza superior, de algo supremo. Es una verdad que abarca a todos los hombres. Y únicamente con el pensamiento se puede alcanzar la verdad. Y todo lo que sea parte del pensamiento solo es terror. Solo lo racionalmente pensado es. Por eso en el fragmento 3 Parménides nos dice lo siguiente. Porque no hay posibilidad de alcanzar el ser, sino mediante la razón. Luego, continuando con el poema, la diosa, de la cual no tenemos el nombre, porque Parménides no nos da ese dato. Nunca dice su nombre. La diosa le plantea a Parménides que existen dos caminos posibles de investigación. Uno es el camino de la verdad y de la persuasión, que es por el cual debe transitar el filósofo. Y el otro es una vía muerta. Es la vía de la contradicción, la cual es intransitable, incognoscible, imposible e innombrable. ¿Qué es lo que dice el primer camino? Es muy simple. Que el ser es y que el no ser no es. ¿Y qué nos dice el segundo camino? Que es el de la contradicción. Que el ser no es y que el no ser es. Entonces la diosa impulsa a Parménides a seguir por este primer camino, que es el camino de la verdad, el camino de la persuasión por la cual debe transitar el filósofo. Y dejar de lado el segundo camino, porque ese camino es impensable. Porque la nada no se puede pensar. Entonces, lo que nos quiere decir Parménides con este poema, es que la nada es imposible. Por lo tanto, sólo hay ser. Este concepto que introduce Parménides del ser es trascendente para toda la filosofía. O sea, es impensado poder imaginar a los filósofos posteriores a Parménides sin esta filosofía metafísica. Porque justamente con Parménides nace la metafísica. Porque es Parménides el que se pregunta por el ser. Parménides deduce los rasgos del ser y dice que es único, inmutable, inmóvil, inengendrado, imperecedero, intemporal e indivisible. Es único porque si no, sería muchos. O al menos dos. Ahora bien, si son dos, deberían tener alguna diferencia. Si no hay diferencia, sólo sería uno. Ahora, ¿cuál es la diferencia del ser? El no ser. O sea, la nada. Y si la nada es la nada, la nada no existe. La nada, nada es. Por lo tanto, el ser es único. También es inmutable. Es decir, no está sometido al cambio en ninguna de sus formas. Porque cualquier tipo de cambio supondría que se transforme en algo diferente. diferente. Pero lo diferente del ser, como ya dijimos, es el no ser. O sea, la nada. Por lo tanto, no puede cambiar. Además, es inmóvil porque no puede moverse, no puede desplazarse. Porque si se pudiera desplazar, sería en algo diferente a él, al ser mismo. Y lo diferente, ya dijimos, que es la nada. Por lo tanto, no hay posibilidad de movimiento. Por lo tanto, es inmóvil. De aquí, que también resulta que es inengendrado. No tiene ningún origen. O sea, si hubiese tenido cierto origen, provendría de algo diferente a él. Eso es imposible, como ya hemos dicho. Por lo tanto, es inengendrado. También Parmenides nos dice que es imperecedero. Por lo tanto, no tiene un fin. Porque, de hecho, si lo tuviera, se convertiría en el no ser. Y como ya dijimos, sería la nada. Y la nada, nada es. Bien, además que ya sabemos que no tiene una generación, no tiene un origen, tampoco tiene un fin. También nos dice Parmenides que es intemporal. No tiene tiempo. No hay temporalidad en el ser. Es constante presencia. Es un eterno presente. El ser no tiene ni pasado ni futuro. No fue ni será. Solo es. Y por último, es indivisible. No hay diferencias en él. Por lo tanto, no se puede dividir. Como se habrán dado cuenta, y como ya dijimos un poco también algo anteriormente, es Parmenides el primer filósofo que se encarga más de lo metafísico. Que se pregunta más por el ser. Que va directo a este concepto metafísico. A diferencia de los filósofos que ya vimos anteriormente, como Tales, Anaximandro, Anaximenes, y el mismo Heráclito también, que iban más por el lado de los elementos, buscando el arjé, buscando ese primer principio en las cosas más materiales o más sensibles, digamos. Y lo buscaban en el agua, en el aire, en el fuego. Es Parmenides el que marca una diferencia metafísica. Y se pregunta por el qué es. Por el ser. Va directamente a esa pregunta. ¿Cuál es el primer principio? El ser. Parmenides, por lo tanto, rechaza todo lo que tenga que ver con lo sensible y con las opiniones de los hombres, que se nutren de lo sensible. Parmenides se enfoca más en la razón. Por eso se dice también, salvando las distancias y haciendo un anacronismo, digamos, que es el primer racionalista. Aunque este sea un concepto más de la edad moderna, digamos, que nace con otros filósofos como Descartes o Leibniz y Spinoza también. Bien. ¿Qué te pareció este filósofo presocrático, Parmenides de Lea? ¿Qué preguntas te suscitó? ¿Qué preguntas te hizo preguntarte justamente que nunca te habías hecho? ¿Te habías preguntado alguna vez por el ser? ¿Te habías preguntado alguna vez por la nada? ¿Qué es la nada? ¿Qué es el ser? Bueno, estas preguntas metafísicas muchas veces son muy abstractas. De hecho, se dice que Parmenides pensaba el ser como una esfera brillante. Así que, bien, si quedaron preguntas es porque ahí hay filosofía. La filosofía, como siempre decimos, nos deja la pregunta abierta y si encontramos cierta respuesta, esa respuesta también puede volver a ser cuestionada. Así que, si este vídeo te dejó alguna pregunta, eso también es filosofía. Así que, muy bien, y déjanos tu pregunta en los comentarios también para que podamos debatir, porque de eso también se trata la filosofía. Muy bien, como se habrán dado cuenta, el pensamiento de Parmenides es muy amplio, es muy profundo también y no alcanza un vídeo para explicarlo todo y abarcar todo su pensamiento. Así que, dejen en los comentarios si les gustó el vídeo, dejen en el comentario y si quieren que sigamos profundizando en la filosofía parmenidia. Así que, así más adelante, hacemos otro vídeo profundizando y ahondando en el pensamiento filosófico de Parmenides. Y, como ya saben, si les gustó el vídeo, dejen el me gusta, activen la campanita, suscríbanse, todo por acá abajo, que ya no sabemos dónde YouTube lo pone, pero está por acá abajo, calculamos. Así que, háganlo y así podamos seguir creciendo en este canal, que ya somos varios, gracias a todos los que se han suscripto últimamente, ya somos bastante. Así que, muchas gracias y vamos a seguir. También nos pueden seguir en las redes sociales, que seguimos ahí filosofando, en TikTok, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ya han visto que lo pusimos por acá abajo, así que ahí nos pueden seguir. Mi nombre es Alberto de Francisco, soy profesor de filosofía y esto es filosofía aleteia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.